¿Puedo ayudarle? ¿Perdón? ¿Usted desea aplicar para el trabajo de qué, rey? ¿Cuál es tu nombre, jovencito? Bueno, David. ¿Qué te hace pensar que sería un buen rey? ¿Es usted un príncipe? Eres un pastor de ovejas. Bueno, supongo que si puede pasar meses sin tomar un baño, que está calificado para algo. Pero, ¿usted no tiene nada de sangre real en sus venas? ¿Pero si tiene algunos antepasados famoso? Ruth, hijo mío, ni siquiera era un israelita. Eso significa que usted no es siquiera un pura sangre judío. Tal vez deberías. Ra, ¿quién es Ra? Otro gentil. Una prostituta. Oh, Gloria. Bueno, gracias por llamar, David, pero el sucesor del rey Saúl tiene que ser de ascendencia real o por lo menos un héroe en la batalla. ¿Tú eres un héroe en la batalla? ¿Como filisteos muchos que murieron en batalla? Una. Pero era un grande. Su voz no ha cambiado. Sin embargo, David. A nadie se le confía en usted con una espada. La vacuna contra la onda. Que listo. Bueno, joven, mientras que sus calificaciones son muy impresionantes, no podemos encontrar una adecuada. ¿Perdón? ¿Usted tiene más títulos? Eres un cantante. Y un escritor de la canción. Y yo pensaba que no estaban calificados para ser rey. En ese caso, David, su majestad, mi encuentro inmediato para la coronación en el salón del trono en Chukicheses. Sí. Date prisa. Adiós. Basado en una obra de Bors Snog, condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso si se reinscriben. No pagar un canon, incluso si usted hace dinero de conciertos, usted podría reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias deben contener esta declaración de derecho de autor.